Música Hola comadre Hola comadre Hola chanquillo Florita hace 50 años Ustedes hicieron ese mismo acto De que lo recibieron En el templo que ustedes venían Para dar ese culamento Iniciar ese camino Ese camino de amor Ese camino que Jesús les había marcado A los 50 años Vuelven ustedes a renovar Ese camino de experiencias Que están llenos de vida Y sobre todo llenos de amor Por el camino por lo que Dios les ha permitido En el nombre de la iglesia Yo los vuelvo a recibir en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mientras se engañó una voz para cantar Al Señor elevó mi canción Al hacer en sol y a la luz Al Señor por siempre alabaré ¿Cómo se llama ella? Lorenda 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 Hace 50 años Hace 50 años Que yo te acepté Que yo te acepté Como mi esposa Y hoy Gracias a Dios Hoy vuelvo otra vez A renovar Este compromiso Y aceptarte En las buenas Y en las malas Hasta que Dios Nos llame A su presencia Amén Ahora se te agarra el micrófono Ustedes se pueden A ver Ya, ya Señor Sí A ver Yo Florinda Yo Florinda Hace 50 años También Te acepté A ti Señor Rogelio Como mi esposo Y hoy Vuelvo A renovar Ese compromiso Consciente Consciente De lo que Dios Nos ha mandado En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Ahora si usted Le manda Un anillo En esta De Sí 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 Florinda Sí 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 Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Rogelio Gracias a Dios Gracias a Dios Lo he cumplido En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Florinda Recibe también Estas arras Que son prendas Del cuidado Que tendré Con novante Lo necesario En nuestro hogar Yo le recibo Enseñar Del cuidado Que seguiré Tendiendo De todo Lo que hay En nuestro hogar Amén Todos los demás Pónganse de pie Vamos a hacer oración Por ellos Oremos hermanos Amén Aquí está la banda La banda La banda La banda La banda ¡Aquí va a los padres! ¡Aquí va a los padres! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón adorar, tu corazón de rosa Y sigo enamorado de ti, mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa Y sigo enamorado de ti, mi linda esposa Ok, a continuación llevaremos a cabo el tradicional Y sigo enamorado de ti, mi linda esposa Paseando en tu jardín, mil mariposas Comenzaron a decir, cosas hermosas La más bella de las mil besa una rosa Y después se encuentre a ti, maravillosa Quieres bailar con el sol de el barco de las mariposas Quiero bailar con el sol de el barco de las mariposas Contigo La tata roja La tata roja La tata roja Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde Una tarde como ayer, maravillosa Dime si tú Quieres bailar con el sol de el barco de las mariposas Quieres bailar con el sol Contigo La tata roja La tata roja La tata roja La tata roja Soporo B ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luy bien! ¡Luy bien! ¡No! ¡Ándele! ¡Luy bien! ¡Altele! Pero no hay la calle. ¡Adios! ¡Alto! ¡Adios! ¡Alto! ¡Rotando conmigo! ¡Adios! ¡Adios! ¡Ay! ¡Soy! 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 ¡No, no, no! ¡Soy! 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 ¡Ay, puros jóvenes! ¿Ya están listos chicos? ¡Ya están listos! ahora mucho bien ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien que son! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, sí! Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero, quiero decirle esas danas Te mirarás en Catarola Mi madre, mi que se te hagan de mí Solo en la cama te tremo ¡No, no, no! Hoy en el jardín de Catarola Hoy en la Este done La noche es por los barrenos Y nosotros somos los barrenos Dicen así ¡Arribanese! 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 ¡Vamos! ¡Señora Lisa! ¡Vamos! Ahí va la otra ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Báil! ¡A usted! ¡Vaya para adentro! ¡A usted! ¡Ah! ¡Vaya para adentro! ¡A usted! ¡Ala! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué amor, qué chiquita! ¡Ya lo que van a decir como un hijo al de Chavo! ¡Ojo, como un hijo! ¡Suscríbete al canal!